Hoy, 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 una carta Una carta Que viene de Madrid, Ángeles Borràs Una carta con su sello y todo, eh Señor Buenafuente y de Don Berto Ah, tú señor y yo Don Sí Ay, bien Bueno, oye Es que Don hace como gracia Carta es muy larga, ¿no? Mira, Don Berto ¡Don Berto! Venga, vete a la porra Necesito, necesito música de carta, ¿no? Música de carta Hola, qué buena Qué buena De carta, total Sí, sí Muy bien, Ramón Muy buena música de carta, la verdad Muy señores míos Parece que huelo el papel Sí Muy señores míos Estén en el hospital Hombre, pero ese señor no puede escribir y mucho menos leer Es una señora Ah, eso era una señora Puedes leerlo normal, por favor Es para darle entidad al personaje del revitente Vale ¿Quieres que te lo haga, ¿no? Sí O malestar No, lo que sea más largo Vale Lo que sea más farragoso Bueno, va Muy señores míos Estando en el hospital Estando en el hospital Yo con mi pareja El acompañante del otro enfermo Nos dijo que él conocía a un señor de 96 años Y le dijo que el misterio Hola, sí, señor de 96 años ¿Qué mal? ¿Cómo está? Uy, uy, uy Espérese, espérese Enfermera Enfermera Ajo por las mañanas No, pero ¿me entiendes o no? Sí, ¿cómo que, cómo? Hombre, estar en un hospital y decir Yo no me pongo enfermo nunca Ah, no, no, que conocía a un señor ¿Y qué haces aquí? No, 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 no El de 96 El de los ajos no está ahí Vale Eh, perdón Entonces yo A la chita callando Me gusta mucho esto Sin decir nada A mi pareja Que es un señor de 92 años Estamos hablando de una pareja joven Madre mía, ¿eh? ¿Eh? Que tiene toda la vida por delante Dice Me tomé el primer ajo un lunes ¿Ha decidido empezar con 92 años Con lo de los ajos? Sí Me tomé el primer ajo un lunes Me quemaba la boca Al masticarlo No, no, error Fue horrible Error Bueno, coño Error Vale ¿Lo masticó con 92 años? ¿Cómo iba de dientes? Esto va a terror, ¿eh? Si queréis hacer un viraje sonoro ya Eh, tal El martes Cojo un ajo chiquitín Porque se ve que el del lunes El lunes pilló uno de esos Se metió un Uno de esos que son como un ferrero rochero Sí, sí, sí A esos ajos a veces que dicen Sí, sí, sí ¡Mamma mia! Sí, sí, sí Como una peladilla, ¿no? Sí Que tiene dentro como un cuchillo verde Cuando lo abres, ¿sabes? Tiene como un nervio Sí ¡Oh! Dice, el martes Cogí un ajo chiquitín Y lo más... Mastiquea Machaquea ¿Mastiquea? ¿Seguro que es mastiquea? Y lo machaquea en el mortero Ah, vale Lo machaquea en el mortero Y con agua me lo bebí Oh, oh, por Dios Oh, por Dios Se hizo como una horchata de ajo Se hizo, ¿no? Oh, por Dios Y me puse otra vez Oh, Dios Me puse otra vez malísima Pero fíjate la perseverancia de esta señora El miércoles hice lo mismo Y al tragarlo Me puse muy mala Me mareé Hostia Me mareé Perdí un poco la visión Y casi me caigo Ese señor Creo que se rió de nosotros Perdí un poco la visión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!